Yo contigo, tú con él, queriendo ser feliz, y él con otra también, tengo un cuarto de hotel. Tú dices que yo con él, y él no es tu pareja, pero cuando estás con él, en visto me deja, pero cuando estás con él, en visto me deja, palabra por palabra, letra por letra tú, me fuiste enamorando, enamorando. Yo como un idiota, aquí con tú, arriba, 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 arriba. Suelta, suelta, hey, lleno de dientes en tu painilla, no hay letras en tu deseario, si yo te pego en la mano y te hice, que me te la revanto y dices, que suene, que alguien no puede te ver. Dímelo, Daniel Rodríguez, por lo diseño, moroncho y falla el taxi, familia, familia, Juan Guillate, Juan Guillate, es el Junior, 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 Ahora yo no se que bicho te pico, te pico, saquele nuevo Imagina que yo soy original, no de nuevo... Decídete de mi donario de banca Vives y me vas a quereroria Yo no se que bicho te pico, te pico, te pico, te lido te pico... Lindo Te pico, Lindo Te pico Lindo 140, Nosto deойeo Ay ay ay, ay hey iWeiii OISCANJILLOOO Sube, sube, y un día me quiere, y otro me voy a ganar Espera, a ver, decíguete, ahora Yo no voy, yo no voy, titular o de banca Dime si me vas a querer a banca Yo no sé qué bicho te pico, te pico Tú sabes que yo soy original y no Decíguete, de titular o de banca Dime si me vas a querer, arranca Tú me dices que son lindas, que me enamoran Vamos a subir, vamos a compartir, vamos a compartir Ay, 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 guapa Ay, 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 guapa A ver, a ver, decíguete Ahora yo no sé qué bicho te pico, te pico Tú sabes que yo soy original y no Junio, 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 junio Y yo te pico, tú sabes que yo soy original y no Decíguete, de titular o de banca Dime si me vas a querer a banca Yo no sé qué bicho, 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 yo no sé qué Ahora yo no sé qué, yo te pico, te pico, te pico, te pico Yo te pico, yo te pico, yo te pico, yo te pico Yo te pico, yo te pico, yo te pico Yo te pico, yo te pico, yo te pico Yo te pico, yo te pico, yo te pico, yo te pico Yo te pico, yo te pico, yo te pico, yo te pico Yo te pico, yo te pico, yo te pico, yo te pico Yo te pico, yo te pico, yo te pico, yo te pico Yo te pico, yo te pico, yo te pico, yo te pico Yo te pico, yo te pico, yo te pico, yo te pico Yo te pico, yo te pico, yo te pico, yo te pico Dímelo DJ Dway Un día me quieres y otro me odias A ver, a ver, decidete ahora